hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero presentar este práctico prensatelas tres en uno es un prensatelas muy básico que necesitamos tener en nuestro taller para que no estemos cambiando los tres prensatelas que más utilizamos el prensatelas regular o prensatelas básico o normal y los prensatelas derecho o izquierdo de cierre en este prensatelas encontramos esos tres en uno solo este prensatelas solamente existe o está disponible para máquinas recta industrial así que si tú tienes una máquina como ésta te será de mucha utilidad realmente es un prensatelas accesible en su costo y muy interesante vamos a mostrarte a continuación cómo funciona y como te decía en ocasiones necesitamos estar cambiando entre estos tres prensatelas y hay una manera de cambiarlos fácilmente como te mostré en un vídeo hace tiempo que es con el tornillo de cambio fácil que ahorita no lo tengo instalado sin embargo aún así puede resultar tedioso estar acomodando estos prensatelas además de que hay que comprarlos los tres así que si tú no tienes el prensatelas de cierre te recomiendo que compres solamente este el prensatelas tres en uno de cierres y prensatelas normal podrás darte cuenta que en la parte del centro tenemos la forma habitual tiene las dos patitas a la misma distancia y en el caso de los laterales tenemos también la ranura de la aguja digamos que es el prensatelas de cierre del lado derecho y el del lado izquierdo aunque los estemos viendo al contrario quiere decir que se van a mover hacia esa posición para dejarnos el espacio del cierre entonces vamos a quitar el prensatelas que tenemos y vamos a poner este lo sujetamos muy bien y ahí lo tenemos también es un prensatelas con resorte en la parte de atrás ya que si se levanta verdad como otros prensatelas y ahorita lo tenemos colocado como un prensatelas normal y mira te voy a mostrar cómo haríamos el pegado de un cierre rápidamente con este prensatelas que nos va a facilitar bastante solamente vamos a simular el pegado del cierre en esta tela entonces lo que hacemos en primer paso es un cierre de pantalón de vestir vamos a poner primeramente la parte que lleva la hojalera o bragueta entonces con nuestro prensatelas normal que también mide un cuarto de pulgada que a veces la utilizamos para pegar esta parte vamos a guiarnos para coser primero la hojalera cosemos hasta la parte de abajo allí lo tenemos entonces ya tenemos cosida la primera pieza que es la hojalera con este prensatelas a veces hay quien le gusta hacerle una costura de carga se la podemos hacer aquí mismo con este prensatelas y ahora es momento de unir nuestra otra pieza que tenemos acá la otra parte del pantalón aquí es importante que midamos el cierre para que chequemos hasta qué distancia nos debe de quedar podemos marcarlo podemos aquí poner un alfiler para definir el límite acomodamos el pantalón a la misma altura es decir la pieza que queda a la misma altura que la otra y cosemos la parte de abajo esta ya la cosemos a nuestra medida de un centímetro de margen de costura cosemos hasta donde puse la marca y rematamos y ya tenemos la primera parte como puedes darte cuenta ahora voy a alejar un poquito la toma de la cámara para que puedas ver mejor lo que estoy haciendo ya pusimos la hojalera ya pegamos la otra pieza y ahora es momento de pegar el cierre de este lado solamente que ahora si necesitamos pegarlo ya más cerca mira aquí viene un tipo importante como lo vamos a pegar junto con la vista de la hojalera la parte de abajo ahorita lo vamos a coser con una puntada de hilva nada más para que se sostenga y sea mucho más fácil colocarlo entonces solamente le pasamos una puntada por la orilla hasta abajo para que ya no se nos mueva vamos a cerrar nuestra hojalera por la parte de abajo le vamos a coser solamente medio centímetro un cuarto de pulgada ahí está esta la volteamos a veces le pasan la over así cerrada y ya queda lista en mi caso la vamos a empezar a colocar aquí antes de que la coloquemos le voy a pasar un pespunte como si fuera la over para que sostengamos aquí el borde y no se nos mueva sin remates y hasta ahí terminamos de usar la puntada recta con el prensatelas normal verdad vamos a continuar pero ahora con el de cierre y ahí tendríamos que cambiar nuestro prensatelas entonces solamente es cuestión de agarrar un desarmador y mover a la posición que necesitamos en este caso necesitamos que quede pegado de este lado nuestro cierre y bueno lo movemos a la posición que se requiere checamos con la aguja abajo y apretamos rápidamente y como nos damos cuenta el mismo prensatelas nos va a servir para coser ahora el cierre la costura más pegadita sale entonces acomodamos aquí ahora sí con la vista y vamos cosiendo ahora más cerca de los dientitos aquí como el prensatelas ya se movió hacia un lado ya nos deja coser al borde vamos a cerrar el cierre cuando lleguemos a la mitad si es necesario subimos un poco la aguja para que pase el cierre y sigo cosiendo voy a seguir cosiendo este cierre hasta abajo cubrimos con la vista ahí está y ya nos quedó puesto el cierre de esta manera ahora aquí que tenemos que hacer una costura de carga esa costura de carga la vamos a hacer también con el mismo prensatelas vamos a hacer la de este lado aquí pegadita a la orilla y tenemos ya la mayor parte del cierre ahora que nos hace falta bueno pues vamos a coser la otra parte del cierre preparamos aquí nuestra hojalera vamos a checar que nos quede por atrás en la posición así que ponemos una alfilera aquí si somos principiantes para que no se nos mueva volteamos por atrás levantamos aquí todas las piezas y vamos a coser de este lado vamos a coser aquí vamos a coser aquí el cierre solamente en la hojalera sale igualmente lo cosemos lo más cerca que se pueda de los dientitos ahí donde nosotros decidamos mira ahí también puedo pasar sin problema algo que me llama la atención es eso que puede pasar el carrito sin problema ahí lo hice mira y no me costó trabajo ya que cosimos esta le podemos dar una costura más ancha ahora vamos a regresar a la posición inicial al centro cosemos al borde para que quede reforzado el cierre y ya nada más nos falta la costura que va por el derecho esta costura que conocemos como jota y en este caso hay quien le empieza con costura recta acá hay quien le empieza con costura pegadita al cierre desde abajo que es algo de lo más práctico entonces en ese caso moveríamos nuestro prensatelas ahora al lado izquierdo sale por eso te decía que esta era la patita del lado izquierdo aunque está en la derecha pero cuando la pasamos es para coser el lado izquierdo del cierre entonces aquí lo que hacemos pues como siempre es mover la vista del cierre hacia atrás hacia este lado para que no la vayamos a coser y empezamos a coser de aquí abajo pegadito al tope aquí yo estoy sintiendo el tope del cierre y voy a coser aquí pegadito hay quien lo hace manualmente así como yo para no pasarse a traer nada preparamos todo muy bien hasta arriba y vamos a dar aquí la vuelta estamos agarrando solo la hojalera el parte del cierre aquí abajo se puede marcar esto también si así lo deseas ya que llegamos a la posición entonces seguimos cosiendo hacia arriba la forma y bueno pues aquí cortamos el hilo ya se cortó así nos queda por atrás nuestro cierre nada más cubrimos aquí con la vista y hacemos una pequeña costura abajo para que no se abra hay quien le hace un pespunte de carga sobre la costura del borde de abajo que también podemos hacer en este caso así como tenemos el prensa telas nos ayuda para ver mejor el borde sería la parte del tiro ahorita sería como en una falda podríamos decir y cosemos hasta donde iniciamos nuestra costura aquí ahí está y como puedes darte cuenta fue muy práctico este prensa telas porque nos permite hacer todas las costuras y no tener que estarlo cambiando con este podemos coser todo así que como podemos darnos cuenta este prensa telas es muy práctico porque es un solo prensa telas para hacer todas estas costuras en las cuales habitualmente necesitamos tres prensa telas podría ser este prensa telas muy útil en talleres de costura donde a veces tienen muchas máquinas y personas que van cosiendo necesitan utilizar estos prensa telas entonces tienen que habilitar las máquinas con sus tres prensa telas a veces los prensa telas si los van cambiando pues se pueden perder o necesitan invertir tres veces en prensa telas con este prensa telas podemos hacerlo una sola vez así que bueno pues recuerda que solo es para máquina industrial seguramente te preguntarás donde lo puedes conseguir este prensa telas se vende solamente por internet en la aplicación aliexpress hasta la fecha lo he encontrado ahí esperamos que muy pronto las tiendas de máquinas de coser lo tengan disponible y en la descripción te dejaré el enlace para que lo puedas comprar si así lo deseas recuerda que aliexpress envía a todo el mundo hasta tu domicilio y el precio puede variar dependiendo la temporada o los descuentos que llegues a encontrar es un precio accesible aproximadamente unos 60 a 80 pesos mexicanos unos 3 dólares con 50 verdad más o menos es el promedio de costo amigos de la costura pues espero que les haya gustado este vídeo si así fue regalen un like y recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal vayan al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse activen las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos no olviden visitarnos también en nuestras redes sociales como facebook instagram twitter pinterest y tiktok donde tenemos contenido adicional no olviden compartir este vídeo a quien le interese también y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y